Creo que si, pasando a otro mundo como espectro Ahora si, palpíter Cayeron Yo voy avanzando y tu recoge todas las mierdas que hay por ahi Bien labilloso que es este mundo para pasarlo Todo juego tiene suminuelas, diga Si También tienes la bracamonte, la bracamarte que diga Si Me voy a quitar las llaves No, hasta aquí llegamos, hay que dar la vuelta Abre esas celdas ahi No hay nada Aquí tenemos que devolvernos Para abrir la puerta que esta a este lado Como ya ¿Lo viste? Estoy caminando para allá Ah, carajo. Qué chula que está al final. Echa un poco de gritos ahí todos locos. Qué chula, ¿no? Qué chula, ¿no? Abre ahí, ve. Abre ahí, ve. Tierra de los juegos primarios. ¿Cuántas tienes? Una. ¿De pena? Tres. ¿Y tú? Cinco. ¿Qué pasa? ¿No puedes abrir? No, falta la llave. No. No. Pendiente, mamá, pero no todavía es ahí de largo. Cuidado que aquí está al lado. Ha caído esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahora la pega? ¿Me empiezan a pegar? ¿Me empiezan a pegar? No, no, no. No. No, no. No, no. No. barbosa Capitán barbosa Quede pa' pendiente, aquí está la trampa En la que uno se cae, pa' abajo Acá, no? Sí, pero ahí llegué hasta la trampa Pendiente que estamos adelante, cuidado ¿Tú tienes hueonadas de esas? Pa' curate ¿Tienes loto? Me puse el anillo de contra del veneno Te da resistencia, igual me sigue matando por los pelos No, pa' acá ya no me mandaba Me quita la puerta, eh? Un buen ¿A dónde fuiste? Devuélvete No ha revisado por aquí Por ahí adelante está la caída Por ahí adelante está la caída, sí Mmm, sí Pase la llave, marica No va a saltar, también va a entrar Parece que está cerrada No ¿Viste? Está cerrada No, coño, lo mejor es que la llave está mierda, pa' Debería estar aquí No, no... Ya, ya No, no, no Loven No, no No, no No, no No, no No, no No, no ¿Y entonces? No entiendo Cállame para allá, para donde tú estás ¿Le detrás tú? A la vuelta Se ve que está al final Por aquí no hay nada ¿no? Por aquí tampoco Aquí está la trampa Aquí están las llaves Ah, estaban ahí ¿Y aquí fue la llave? No, la trampa Se me va a caer como un guau Ay, está un puto pendiente ¿Qué le conoces? Estás bien ¿Y? Tengo un chulleto a todos estos peñamados. Era una agarrita a ese gato de vela. Creo que había otra que estaba cerrada, ¿no? Otra celda. No, no recuerdo. Esta es una especie fresca. Hay gente que ahí está la trampa tan buena. Ah, sí, ahí está la bicha esa. Nada o nada. Ah, perdona, no siempre he vivido así. Aquí hay algo. Ah, mira, obtienes más armas al matar enemigos. Vente para acá. Ajá. ¿Lo compraste? Lo quiero. Yo no tenía billetes para comprarlo, marico. Gracias. De la ola, le dice. Ahora podré permanecer aquí. Solamente puedes tener dos anillos, pendejo. ¿Por eso? Oh. Dejamos una cosa. ¿Qué pasó? Ven para acá. Vamos a inventar una trampa aquí. No creo que el juego sea tan tonto, ¿no? Ah, no lo puedo soltar, marico. Los, no, no se pueden, no se, los anillos no se pueden dar. No. Yo voy a dar el anillo este. Para yo comprarme otro. Cómprale, cómprale el otro. Vainas destapadas, para el veneno. Si. Oye, así. Esto que. Cada tir de esa da de madera. La madera. Proyectil negro. Ese te lo dan. Gracias. Y aquí está nuestra puerta Bueno, si nosotros hicimos metido aquí de primero Y conseguíamos este anillo Y después nos íbamos a la isla de las tormentas No, weón Madre, casi me caigo, weón Metí el fronte más durísimo Así como el piso Wow, me da tanto de negadores Antes me daban 4, ahora me dan 5 Porque los que no te atacan te dan menos billetes A diferencia de los que te atacan Voy a ver cómo vivió aquel Dale, pey Dale, que estoy bajo tiempo Ni de madre, que se desperta la de hoy Tengo que apaga esta mierda No, no, no No ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Retín! ¡A wouldn't say I'm dead! ¡Qué mal! Es como un grito de hombre De macho O si ibas así de la... Kappa ya no era nada, creo Aquí van a estar los otros hueones Él tiene algo ahí, marico, ¿cómo se lo quita? Esos son restos de alma, marico, para la hueona esta de... ¿Oíste? ¿Se lo quitaste? Marico, reventé la cadena Le lanzé un flechazo ¿Y qué era? Loto Una mierda Ah, este está el loquito este Para adelante no hay más nada No hay más, no hay más que caer Va, pa Va, pa No tiene nada Kappa ya no vamos a poder entrar todavía ¿Qué tienes que chambiar? Oye, sí Dale, guay Dale, no fue para que me ajude algo Yo de ahí, ya le he hecho nada Que era porque no tenía nada que hacer hoy Ayer Mira, que se levantó Yo de ahí estaba durmiendo Está cerrado aquí Cerrado 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 Aquí está un combo No me acuerdo cómo es estar aquí Agárrate la llave Si hay llave, holo No, no voy No hay llave Mira, entonces para atrás Este combo está gritando aquí Como puedes ver Lo único que queda de mí es mi alma Ah, para acá, para abajo Acá hay más huevos en adelante Imagino que ya solo debe ser un manoco podrido No me interesa mi carne corpórea Pero en él yace el recuerdo De mi difunta esposa Por otro me desvaneceré a cien más allá Mi único deseo Es estar cerca del obsequio de mi amada Ah, puto Ya Este marico está orando ahí Lo voy a bajar Lo voy a bajar Cerrado No, marico, entonces no estás agarrando las llaves No hay ninguna, puto, por ahí ¿Cómo es algo de examen, entonces? No puedes abrir hasta estos videos ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? Allá abajo Yo creo que ese marico tiene un plus Te tienen que dar una llave especial Para que puedas abrir esa celda, marico ¿Puedo estar boas? ¿Verdad? Aca No hay una bomba que tiene ahí, bro. No, y ahí toda esa adecas. Él sabe qué. Prisión de la esperanza. ¿Qué te hiciste, médico? Para que hay más guabanadas. Sí, estoy agarrando ganas aquí. Armadura. Si puedes dar la vuelta por allá, dale. Brazalete del plato. No estoy viendo que hay por aquí. Están pegando un grito de todo. Marico, hay un animalito. Un animalito. Tápalo. Se fue el puto. No, nunca me agarraron un animalito. No. Para acá no, eh. Ah, aquí está la puerta. Ya no hay nada. Para acá hay celda, bro. Sí, todos. Por otro lado a revisar. Ah, se ven a hacer una puerta para acá. Abrir una puerta. A esta puerta creo que nos metimos ayer nosotros No sé ¿Dónde estás? Por aquí A ver, loopo a la puerta Ah, esa puerta que está allá, marico, esa es la que estaba cerrada, que no podíamos entrar Ay, me caí, culpa casi Mamá, cueva Casi me caigo como un jugador ¿Dónde estás tú? Aquí ¿A mí hay algo? Hija Por aquí avanzamos ¿No? Oh ¿Es la puerta? ¿No? ¿Es la puerta? el tiempo todo donde estas tu puto? me te pongo las puertas de aqui wey estas puertas wey? que abriste? cual? esta? estas abierta para que no pasamos ayer? no se que hay por aqui hasta aqui llegamos aqui no hay mas nada no marica pero hay algo por aqui o que? una espada que tal? y para allá para abajo fragmento de piedra fragmento de piedra fragmento de piedra un coño ok pero para acá conseguiste el puerto con mi uuuh puta casi me he caido tambien que esta no nos metimos ayer marica estoy seguro que va aqui no hay no hay no hay no hay no hay Un poco un heladito Ok Tengo un heladito ahí guardado Para el carry Para allá no es marica Para atrás marica No me golpees Y tengo Bloober No quiere dar chuleto y agua Sí, prácticamente Básicali No, me hacéis No, me hacéis ¿Dónde vas? ¿Tú tienes un marido de un trader yo acaso o qué? Que te caes de esta regla ¿Tú quieres que yo vayas para tus propiedades? También, también, también Y es la nena Y si se despierta Y si se despierta Y si se despierta, no, 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 no Otra vez Mira ¿Será que esto es un cuñazo muy duro? Intenta ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste? Estoy subiendo ¿Cuál? ¿Ana? ¿Por qué? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Pero esto es el resultado de la gente que me lo han dado ¿Y tú quieres decirme que venga a fumar Más miren ¿De qué tengo al roja? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? No, lo voy a subir No ¿No? ¿Tú necesitabas algo? ¿Por qué? ¿Sería algo? ¿Ok ¿Dónde semane? ¿Dónde vas a dar el roja? No sé por qué es ¿No? ¿Ah? Yo creo que tú lo has dejado acá, ¿no? Ah, está en los Hot Wheels. ¿En dónde? En los Hot Wheels, no en los... Ajá. En los Legos. ¿Qué te hiciste, marico? Estoy abriendo las puertas. Para otro lugar. Súbete. ¿Pero por dónde? Sube, marico. ¿La de Kray One está allí? Creo que es Kray One. Creo que es Kray One. Ahí va. Ahí sí. Pero toma. Déjala allá. A ver. Ya está. Tremendo. Tampoco está allá. Deja la mejor allá. Otra allá. Marico, ¿por aquí ya abriste esta One? Sí, ya va. Estaba intentando ver si conseguía la otra llave. De este huevón, pero no. Estás arriba, ¿no? Ah... Creo que sí, ¿no? Por la puerta que abriste hace rato, ¿no? Ajá. Me conseguí un Barboso, mamá huevo, aquí. Ay, no, mamá huevo, me conseguí otro Barboso. Revienta, puta. Tampoco está ahí. No hay nada, ¿no? No. No hay nada, ¿no? ¿Es que no? Hay más célebre. Estoy bajando. Ah, este es otro tajo, voy a entrar aquí Mira, ya estoy aquí en la huevona de esta que estoy esperando En las escaleras de esta Para ir a la huevona que tira flecha Creo que voy a matar aquí Sí, ya está Me había perdido ¿Dónde estás, puto? Aquí abajo, marico, por donde ahorita está la puerta ahorita Después de matar a los barbudos Oh, ya ¿No vas a subir? Sí, te subo Yo no tengo nada que hacer ahí arriba, marico Anillo de la rata astuta Tierra efímera Me he venido No me he venido Me he venido Me he venido Me voy a cortar aquí Uy, vayadurisimo Ay, este anillo de larga no da un coño barrio Tengo como colegio, mitad de la parpidia con 130 mil todavía Dame subir por aquí para que haya No, no, no No, no No, no No Oh, mira eso ¿Estás peleando tú con alguien o que? Si, si Te estoy matando al rojo Si, el que está aquí oculto Oh No Dale, vente, por aquí en la puerta Vale Acá les va a darle plata Que malo No se ve malo Que hiciste, medico Le metí como tres flechas al bubón en la cabeza pero le pegaban en la espalda O sea, en... En... En el marco de la puerta No le hagan el coco Ok, estoy viendo un poco de... De objetos ahí que hay que agarrar No se como llegar hasta ahí No se como lo sale Otro, aquí para la otra ahora Están esas ahora que... Esperame, putz Siguiendo para la ultima parte. Oh mira, con razón. Ahora si. Jaja. ¿Qué pasa? No, ya estaba viendo una vaina que no podía agarrar, pero ya se como agarrarlo. ¿Cómo? Ya, jaja. O si me dan chuleta, te vas a dar cuenta. Llave especial. Ya voy durísimo para allá. ¿Qué es esto o qué? No, no, no. Estoy corriendo. ¿Dónde estás tú? Aquí hay una puerta en la niebla. Fiebre efímera, bien. Hello. Hello. Cállame. Ahora si lo... Pesos pesados. Salta esa mierda. Pesados. Ya. Esquipa esa mierda. Como si no lo hubieses visto. ¡Ay, puta! Conseguirás un ataque aquí conmigo. ¡Ah, está muy bien! ¡Ah, no quedó! 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 ¡Qué puta! ¡Quítate, qué puta! ¡Ay, qué maravilloso! Echándole a una carga. ¡Ay, te la maté yo! ¡Henky-penky! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós mando por ahí! ¡Adiós mando! ¡Adiós mando! Y... ¿Qué hacemos? ¿Vamos un poco voletarias o no? Para la isla... Esta es la isla loca esta que nunca fuimos. ¿Dónde coño? ¿Dónde coño la madre? ¿Dónde coño la madre perdí yo mis almas? No lo sé. ¡Ay, a la verga! ¿Esto qué? Si un marico te llevan... Si un marico te llevan... ¡Ah, aquí están las recuperas! ¡Joder! No lo sé... ¡Muente pa' el puto! ¡Muente pa' el puto! Bacerro... Baja, 25 lucas... Esas gárgolas me voy a rentar Tan fácil es marico esas gárgolas Da vuelta y voy abajo No, si me voy para abajo me van a dar tremendo chuleta Llevamos para el neto ¿Dónde está la mierda esta? Listo, ahora podemos empezar aquí donde estoy yo En la área superior O para donde vamos Este...